Nosotros creemos que tenemos que ser solidarios con los que menos tienen. El hospital público tiene profesionales de excelencia, trabajadores de excelencia, y muchas veces actitudes deliberadas, irreductibles por parte de algunos, impiden la atención de los que más necesitan. Entonces, nosotros tenemos solamente el ejercicio posible, que tiene que ver con el cumplimiento estricto de la ley. Estamos en paritarias y vamos a exigir efectivamente el cumplimiento del artículo 13. En segundo lugar, ¿eso qué significa? Significa que no se efectúen ningún tipo de medidas de fuerza y de acción directa y o de protesta en cuanto nosotros tengamos la posibilidad efectiva de establecer mecanismos de negociación. Segundo, nosotros tenemos que hacer la cobertura natural de las guardias mínimas. Tercero, es absolutamente imprescindible el trabajador que obviamente no ejerce su función tendrá el descuento correspondiente de haberes. Y en consecuencia, esto no significa desconocer el libre ejercicio de los derechos de los trabajadores. Pero también no lo tienen que hacer a expensas de los que más necesitan. Por eso yo siempre digo lo siguiente. Nosotros somos extremadamente contemplativos de las distintas manifestaciones sociales porque eso es lo que corresponde en una sociedad abierta, plural y democrática. Pero eso no significa que no tengamos la necesidad de ejercer con responsabilidad el mandato popular. Esto es satisfacer las demandas de los que más necesitan. Entonces, los trabajadores docentes que han recuperado efectivamente el poder adquisitivo de su salario real cuando tienen posiciones irreductibles, en definitiva están en detrimento de la educación pública y popular. Los trabajadores estatales que han recuperado el poder adquisitivo del salario, que tienen estabilidad laboral, que tienen en general un sistema más laxo desde el punto de vista de las relaciones laborales con más días de no trabajados que el resto que tiene que trabajar en el sector privado, entonces, si tiene mejor salario y mejores condiciones de trabajo, entonces tiene que ser más solidario con el que menos tiene.